¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estas son 5 razas de perros que el aquita americano podría derrotar con facilidad. Pastor belga. La energía del pastor belga es sorprendente. Yo mismo he quedado asombrado cuando veo por la calle a algunos pastores tirando de la correa fuertemente de sus dueños, ya que además de resistencia, poseen agilidad y potencia. El pastor belga es originario de Bélgica, utilizado en trabajos pesados como perro policía, que recientemente comenté en mi último video. Pero toda esta fortaleza no le sirve de nada si puede ser doblegado fácilmente por un aquita americano, ya que a pesar de tener un físico atlético, el aquita americano lo supera en tamaño y potencia. No suele ser usado generalmente al aquita como al pastor belga, pero a pesar de eso es un perro que por naturaleza posee resistencia, fuerza física y potencia, y que desde un principio fue usado para cazar osos, suficiente para poder derrotar a un pastor belga. Bullterrier. Aunque el Bullterrier sea uno de los perros más musculosos y fuertes, no posee la altura suficiente para poder estar al nivel físico de los demás perros poderosos, pero aún así, esto no importa mucho si se puede defender con su poderosa mandíbula, y demostrar que a pesar de su tamaño, puede dar buena batalla. Aunque se considere un perro peligroso a esta raza, es un perro juguetón y lleno de energía, necesita más de un paseo al día para que pueda estar bien. Desde luego que es un perro fuerte y macizo, pero igual podría ser derrotado por un aquita americano. Aunque claro, esto no sería tan sencillo, ya que posee agilidad y es más pequeño. Tal vez le sería difícil a la quita por esa razón, y porque tiene una letal mordida igual. Pitbull. Aunque el Pitbull se encuentra en la lista de los perros más fuertes, hay ejemplares que no poseen las mismas capacidades que los otros perros. Sin embargo, es sabido que por naturaleza, los Pitbull son demasiado fuertes y poseen gran potencia física. Hay que ver más superior a la quita en altura, en potencia de mordida, la cual llega a los 400 PSI, mientras que la del Pitbull, a los 240. También el peso depende, mientras que la quita puede pesar más de 40 kilos, el Pitbull muy musculoso puede llegar a más de 30 kilos. Pero hay que saber identificar que el Pitbull es mucho más ágil y veloz, eso sí, pero en un enfrentamiento, va a ganar el que sea más decidido a demostrar quién es el alfa, que es muy posible que la quita americano sea el vencedor. Doberman. El Doberman es uno de los perros más hermosos, su origen alemán lo hacen ser uno de los perros más admirables. Muchas personas consideran al Doberman peligroso, pero el hecho es que es un perro equilibrado y pudiera parecer hasta tímido. Hay que conocer bien a este perro desde que es un cachorro y educarlo muy bien. No es el más fuerte de los perros alemanes, pero aún así su atlético físico le dan la posibilidad de desarrollarse en trabajos como defensa personal, y muchas veces es usado como perro policía. Pero a pesar de eso, hay que reconocer que no es una raza en la cual resulte un peligro para un akita americano, o que al menos lo intimide, porque el akita no será agresivo a simple vista, pero tampoco se intimidaría con cualquier perro. Sé que es un canino, que no se rendiría tan fácil, pero al final la victoria se la llevaría el akita por poseer un físico mucho más dotado. Canecorso. El mastín italiano es un perro que se hace respetar demasiado, no diría que es un rival débil de la quita, pero es un perro que no es tan agresivo como otros, de hecho suele resultar amigable y equilibrado en buenas manos, pero hay que tener en cuenta que no se va a poner a pelear a un perro contra otro nada más porque sí, los enfrentamientos muchas veces pasan cuando son provocados por otros caninos, y estos solamente se defienden, o aquellas peleas cuando son perros que han convivido desde pequeños, sin la intención de lastimarse. El akita americano es un buen perro que no busca problemas y que no llega a provocar, a menos que otro perro lo moleste y sobrepase la línea de su paciencia. Estos perros son guerreros y poseen todo lo necesario para enfrentarse contra cualquier otro, tal vez no sea algo sencillo para el akita americano, pero al final puede derrotar al canecorso. Déjame en los comentarios si crees que esto sea así, y si el video te gustó no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.